Sí, 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 se lo cedí porque me pareció lo más justo. Qué buena jugada, ¿eh? No, no es ninguna jugada, Movicha. No, es lo que le correspondía. Ay, pobrecito. Qué generoso que sos. No, no es una cuestión de generosidad. Es simplemente... Una estrategia. Una muy buena estrategia. Y de esta manera me dejás a mí sin armas para presionarte. Pero te olvidaste de algo. Que también tengo el 25% de tu empresa. ¿Y qué podés hacer con eso? No me gustaría llegar a eso. Gustavo, esa chiquilina, Sandra, a vos no te importa mucho. Es cosa mía. No te importa mucho. Si vos te aburrís siempre de las mujeres, después salís a buscar otra, otra, y siempre, siempre es igual. Bueno, basta, Movicha, basta. Es que nunca vas a encontrar una mujer que te importe de verdad. Nunca. ¿Y qué pasaría si un día la encuentro? Es que yo sé que no la vas a encontrar, mi amor. Ah, me olvidaba. Supongo que no pensarás que me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Vos me conoces? ¿Vos me conoces? No.